Hola amigos de YouTube, los saluda Rael Romero Salinas, el magnate del universo y hoy les traigo una nueva noticia sobre que nuestro amigo estuvo en problemas hace unas horas me refiero a mi amigo Felipe Allende Mayorga hace unas horas él estaba en el Amazonas, en una cueva porque estaba siendo perseguido por la CIA y por las agencias de inteligencia lo han inculpado de varios delitos que él no ha cometido y bueno esto se debe a equivocaciones, errores, también incluso ha sido abducido por alienígenas su nombre es Felipe Allende Mayorga, él es de Chile y bueno como les decía hace pocas horas Felipe Allende Mayorga se encontraba en una cueva en el Amazonas y no sé si Felipe Allende Mayorga se dio cuenta de un suceso muy peculiar quizás no porque él estaba dentro de la cueva pero es que pasaron dos naves espaciales pertenecientes a seres extraterrestres y lo estaban vigilando para intentar ya no abducirlo digamos sino para intentar llevárselo a otro planeta o sea secuestrarlo y llevárselo a otro planeta con fines desconocidos entonces Felipe Allende Mayorga tuvo que esperar ahí mucho tiempo tuvo que esconderse muy bien incluso tuvo que meterse al bajo del agua porque adentro de esta cueva había un pequeño río y tuvo que meterse allí a esta cueva para que no fuera interceptado porque también había criaturas como monstruos raros y criaturas así que se metían a la cueva y entraban y salían ustedes saben que todo este tipo de lugares se presta a que haya criaturas raras y extrañas pero bueno Felipe Allende Mayorga ya está bien ya me avisó por whatsapp vamos a escuchar su conversación y voy a subir el volumen lo más fuerte posible para que ustedes puedan escuchar su conversación él me indica que ya está bien vamos a oír su conversación no sé si alcancen a escuchar dice que ya está en casa que ya logró volver a esquivar la muerte y bueno pues un abrazo para Felipe Allende Mayorga me da mucho gusto que ya esté bien y bueno sin duda son sus increíbles aventuras de las cuales hay mucho que contar bueno amigos de youtube este era un breve video solamente para decirles que ya nuestro amigo estuvo en problemas pero ya está bien si te gustó el video dale a like suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones muchas gracias y nos vemos en el siguiente video